Buenos días, buenos días. Buen día Javier, buenos días, y enhorabuena por el debate que estabais teniendo en torno a las pensiones y la pobreza energética. Hoy nos ocupamos de eso, ocupémonos de esto también con usted, señor Rufián. Hoy hemos escuchado a Oriol Junqueras diciendo, quizá Pujamón tiene que dar un paso atrás. Hoy entrevista desde la cárcel con Diario 16. Las cartas de Junqueras y lo que Junqueras dice, escúchelo, porque se está moviendo algo, le pregunto esto. Está habiendo retroceso en torno a Pujamón. Escuche lo que dice Junqueras. Junqueras entra en escena en plena crisis provocada por las confesiones de Pujamón. Hay que poner las luces largas, a menudo las cortas no te dejan ver todo el recorrido ni un horizonte. El que fuera socio de gobierno de Pujamón rechaza la repetición de elecciones y pone luz en el camino del expresidente huido a Bélgica para proponerle una presidencia simbólica. Las circunstancias pueden obligar o impedir que esa presidencia sea efectiva y que se deba combinar una presidencia legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva. El líder de Esquerra Republicana aprovecha desde Estremera para marcar diferencias con Pujamón. Jamás he rehuido dar la cara. Excompañeros de Duy, pero rivales políticos que se enfrentaron en un pulso que Junqueras considera desigual. Me he sentido dolido porque se me ha privado de poder participar en campaña. Eso implica una enorme desventaja. Pese a todo, el exvicepresidente se siente orgulloso del éxito electoral del independentismo. La victoria del independentismo y la derrota del 155 no se explica sin ERC. Un sabor agridulce marcado por los 90 días que lleve encerrado en la cárcel de Estremera. Cada día sueño con la libertad. Soy una buena persona y siempre seguiré ese código ético. Señor Rufián, ¿contemplan ustedes eso? Un paso atrás de Carlas Pujamón después de los mensajes. La verdad es que recordar que este sábado haré 500 kilómetros para ver al amigo y compañero Urol Junqueras, aunque sea detrás de un cristal, y le podré preguntar directamente. Pero me parece que Urol Junqueras lo único que hace es lo que viene haciendo Esquerra Republicana de minuto uno. Es decir, que el legítimo presidente de la Generalitat es Carlas Pujamón, que queremos restituir el gobierno en pleno, queremos volver al estatus quo previo al golpe de Estado del 155. Ahora bien, que quizás estamos abocados a una situación frente a la represión de maquinaria mediática, política y judicial del Estado, en la que tengamos un gobierno legítimo, absolutamente legítimo, en Bruselas, haciendo un trabajo muy, muy importante a nivel internacional y luego un gobierno ejecutivo, en definitiva un gobierno que gobierne en el Parlamento de Cataluña. Conviene recordar también, con esto a cabo, que es muy importante, muy importante salvar la investidura, defender la investidura, pero es aún más importante salvar, defender la legislatura. Y es aún más importante salvar y defender la república, ganada el 1 de octubre y defendida el 21 de diciembre. ¿Cómo se podría poner en marcha este escenario que está diciendo usted? Hoy le han pedido ustedes generosidad a Pujamón. ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se puede articular jurídicamente que él dé un paso atrás? La verdad es que jurídicamente no lo sabemos, porque incluso los expertos, los abogados, gente poco sospechosa de ser independentista, dice que todo este tema ya se escapa de la justicia, de la legalidad e incluso de la verdad. Es más una pregunta para el Estado que para nosotros. Nosotros tenemos claro que ellos van a seguir. De hecho, vemos cómo Solaya Sá de Santa María se van a gloria de llamar a magistrados del Tribunal Constitucional para pedirles, acabo, acabo, para pedirles celeridad, porque esto conviene finiquitarlo. Bueno, ha desmentido Moncloa esa información, pero en cualquier caso le quiero preguntar, vuelvo a insistir. Está publicada. Dicen, sí, sí, publicada por el diario El País, la contamos aquí, el gobierno ha dicho que eso no se produjo. Insisto, en cualquier caso, más allá de esto, lo que le quiero preguntar es lo que le estoy planteando. Si Puigdamón tiene que dar un paso atrás, si, como dice Junqueras, tiene que tener un cargo simbólico y nombrar a un presidente limpio, ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo lo hacen ustedes? La verdad es que no sé, que es tener un presidente limpio, yo creo que Carlos Puigdemont, aparte de limpio, es plenamente legítimo. Tenemos una mayoría total absoluta en el Parlamento de Cataluña, casi lo dice, 70 diputados. Tampoco me parece que lo que haya hecho Carlos Puigdemont sea algo penal, tampoco me parece que sea un fugado de la justicia. Más que nada, pues un señor que se fue legalmente, como cualquier ciudadano libre de Europa, de España. Está en Bruselas, se entregó a la justicia de Bélgica. La justicia de Bélgica le dijo que no tenía nada que hacer ahí, que era un ciudadano libre. Conviene cuidar un tanto el lenguaje. Nosotros lo que decimos es que este proceso trasciende cualquier sigla. ¿Me esquiva usted con las premisas y no me contesta usted a las cuestiones de fondo? No, no, es que... Pues, cuestión de fondo. Ahora, ahora iba a contestar. ¿Cómo se articula esa presidencia sin modo? Ahora iba a contestar. Venga. Contesto. Todo este proceso trasciende nuestras siglas, trasciende nuestros nombres. Ya lo dijo Arturo Más en su momento, ya lo dijo los yunqueras centenares de veces antes de entrar en la cárcel. Lo dijo Joan Tardá el otro día y humildemente también lo digo yo. Bueno, repito, este proceso nos trasciende a todos nosotros. Intentaremos por todos los medios restituir al gobierno legítimo. Ahora bien, conviene, repito, generosidad por parte de todos y también un componente de realidad. Ya a mí no me parece mal esas dos realidades, esos dos gobiernos. Uno legítimo en Bruselas, haciendo trabajo internacional y otro que gobierne en definitiva en el Parlamento de Cataluña. Ahora, señor Rufián, ustedes hablan oficialmente bien de Carlas Puigdemont. ¿Carlas Puigdemont habla oficiosamente mal de ustedes? ¿Son ustedes los que le han sacrificado? Le pregunto por el contenido de lo que Carlas Puigdemont dice en ese mensaje. Escúchenlo, dice literalmente me han sacrificado los nuestros. A mí, dice esto. Supongo que tenéis claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers, espero y deseo, pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá. ¿Son ustedes los que han sacrificado a Puigdemont? La verdad es que me parece muy interesante que se dedique tantas horas de tele a mensajes en torno a estados de ánimo y a veces tan poca, y no hablo de esta tertulia, de mensajes en torno a corrupciones o en torno a conspiraciones. Bueno, yo creo que esto, señor Rufián, no me hagan esto. Mire que no hemos hablado aquí del Luis Sefuerte, pero esto... No, 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 espéreme que esta no se la dejó pasar. Es que este no es un mensaje sobre estados de ánimo, este es un mensaje de trascendencia política, porque refleja un doble lenguaje. Porque a la gente se le ha dicho una cosa y a los suyos se les ha dicho otra. Por eso le pregunto. Calma, calma, calma. Estoy calmado. Por eso he dicho, excepto esta tertulia. Digo que va muy rápido, ¿eh? Por eso he dicho, excepto esta tertulia. Va muy rápido, va muy rápido. ¿Son ustedes los que han sacrificado a Puigdemont o no? ¿Quién ha sido? Bien, Llarena, Llarena, el Tribunal Constitucional, Rajoy, Sánchez, Rivera, esos son los que han sacrificado a Carles Puigdemont, un presidente legítimo, un presidente votado por la inmensa mayoría de los catalanes, que atesora una mayoría total absoluta. Que se diga que nosotros lo hemos sacrificado, me parece un poco curioso. Hombre, ¿usted cree que Puigdemont dice los nuestros me han sacrificado hablando de Llarena? ¿Usted cree que Puigdemont se refiere a Llarena como uno de los nuestros? ¿O se refiere a ustedes, a Esquerra? Esto ya lo dijo tardar. La verdad es que me parece interesantísimo hablar sobre un mensaje de Signal tantísimo tiempo. Pero yo no le doy más importancia que a un estado de ánimo. Las palabras del presidente fueron muy claras. Yo también soy humano. Lo encuentro interesantísimo. Seguro que ustedes tienen un montón de cosas que decir. Llegarán toda la mañana y los días que quedan. Déjeme que se lo planteé de otra manera. Usted se da por aludido como uno de los nuestros cuando se dice los nuestros me han sacrificado, como dijo Tardá. Está hablando Puigdemont de ustedes, de Esquerra. Un matiz. Tardá lo que dijo es que este proceso no trascendía a todos. Y también dijo, ¿eh? Carlos Pordemon era su candidato y lo seguimos repitiendo. Y no, evidentemente no me doy por aludido porque no soy ningún magistrado del Tribunal Constitucional. O sea, que usted cree que cuando él habla de los nuestros me han sacrificado, se refiere al Constitucional. No, no he dicho eso. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere entonces? Bueno, seguramente en algún momento le podrán preguntar al presidente y seguramente se lo aclarará. Pero repito, me parece que estamos hablando muy mucho sobre mensajes en torno a estados de ánimo. Y es curioso, pero vamos, vaya cada cual. Señor Lucián, ¿estado de ánimo o cuestión política? ¿Esto ha acabado? ¿El proceso ha acabado? ¿Ha acabado Puigdemont? Se podría hacer un libro simplemente de las veces que se ha dicho que este proceso ha acabado. De hecho, este será el capítulo 315.000 o algo así. No, no ha acabado porque tenemos 70 diputados en el Parlamento de Cataluña. Cuando Puigdemont dice, esto ha acabado, ¿qué cree usted que ha acabado? ¿Qué cree usted que dice Puigdemont? No lo sé, supongo que es tan misterioso como quién es M. Rajoy. No tengo ni idea, sería más una pregunta para él que para mí. Yo lo que le puedo asegurar es que hay dos millones de personas que han votado culminar este proceso político. Y así se hará, guste más o guste menos, se le llama democracia. Señor Lucián, me está utilizando la misma técnica que la del Partido Popular. Lo que usted me critica tanto en el PP es lo mismo que me hace usted. Yo le pregunto por una cosa que es obvia para todos, menos para el PP. Y aquí yo le pregunto de una cosa que parece obvia para todos, menos para Esquerra o menos para usted. Pero va, va, yo Javier, yo le entiendo. Pero al final la pregunta es, porque Carles Puigdemont le ha mandado un mensaje a través de Signal al conseller Cumín diciendo que se ha acabado. Entonces el proceso se ha acabado y desaparecen 70 diputados y dos millones y pico de personas no existen. Me alegra que se haga usted la autoentrevista, pero la pregunta no es esa. Vamos a empezar a votar al PP, al PSOE a Ciudadanos. Es muy divertido, es muy divertida la polémica con usted, pero hay una cuestión de fondo política, hay una cuestión de fondo política muy seria. Y la pregunta es, ¿se ha engañado a la gente? ¿Se está confesando una cosa en privado cuando en público se está diciendo radicalmente la contraria? Seguimos. Bueno, a mí me parece un debate un tanto, no lo digo por usted, Javier, parece un tanto hipócrita, más que nada porque todos, ¿eh? Seamos políticos o seamos electricistas, a veces decimos cosas en privado a nuestros familiares o a nuestros amigos, a otras cosas en público. Se llama no política sino vida, se llama vivir. Depende del interlocutor que tengas y depende del estado de ánimo que tengas. Entiendo las risas, ¿eh? Las está viendo en la mesa, señor Rufián, yo le entiendo la situación y le tengo que decir una cosa, señor Gabriel Rufián, y le agradezco que dé la cara, ¿eh? Porque usted la da, usted no se refugia detrás del argumentario y se pone aquí y defiende posición e insisto, yo se lo agradezco personalmente, incluso cuando estamos en profundo desacuerdo como hoy. Y dicho esto, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, un placer, como siempre, tenerle, cuídese, un gusto. Un placer, Javier. Un abrazo. Bueno, pues...